Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Yulia y hoy vengo a compartir una alegría con vosotros porque hace exactamente un año dejé los azúcares. Sinceramente fue lo mejor que he hecho en mi vida, el mejor regalo que me he hecho a mí misma. Cuando digo azúcares me refiero no solamente al azúcar blanco que le echamos al café, me refiero también a harinas blancas, arroz blanco, patata, todo tipo de pasta, etc. La primera pregunta que me hace todo el mundo cuando se entera sobre mi alimentación me dice entonces ¿qué es lo que comes? Bien, ese tema lo trataré un poquito más adelante. También deciros que ahora, cuando ya ha pasado un año, sí que me estoy incorporando, por ejemplo, de vez en cuando, muy de vez en cuando, un poco de arroz porque considero que aunque tiene un índice glucémico muy alto no es tan danino y sí que como por ejemplo fruta o frutos secos ahora mismo, en un primer momento también me lo quité y ahora explicaré el por qué. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en este año? Pues la verdad es que lo he notado en todo. Para empezar, el humor. O sea, estoy siempre con mucha energía, de buen humor. A ver, hay días malos, obviamente, o pues afectan quieras o no cosas que van pasando a tu alrededor, pero es verdad que me lo estoy tomando todo muchísimo más tranquila, con mucha más calma y sí lo ataco a eso porque resulta que, porque estuve indagando muchísimo tiempo, de hecho, estuve indagando años antes de tomar esa decisión y creerme no fue nada fácil. O sea, he tenido, es que estoy tan convencida de que el azúcar es adiectivo porque yo misma pasé por el proceso de desintoxicación y os juro que por las noches me levantaba con temblores de manos. Ha sido realmente como si dejara una droga. Me costó muchísimo, de hecho, tuve un primer intento hace unos dos años o así y luego volví a recaer y pues esta vez cuando hace un año, en noviembre del año pasado, tomé esa decisión ya la tomé como de por vida, muy tajante, muy firmemente. No fue fácil desde el principio, pero os juro que ahora mismo soy la persona más feliz. En un primer momento realmente, o sea, para que veáis que es una adicción pensaba, o sea, mi mente me hacía creer que nunca más sería feliz si no podía permitirme de vez en cuando un trozo de tarta o una pasta o lo que sea. Todo esto es el engaño del cerebro que está enganchado al azúcar porque soy tan feliz ahora mismo, muchísimo más feliz que cuando estaba adicta a los azúcares. Me siento liberada, no tengo ninguna ganas del dulce. De hecho, cuando me apetece alguna cosa como chocolate, hoy en día hay tantas opciones de chocolate puro sin azúcares si realmente tu cuerpo lo que pide es chocolate, tienes muchas opciones. Así, otra cosa que ha mejorado mucho es que no pienso constantemente en comida porque, y esto se explica fácilmente, el azúcar, cuando consumes azúcar te da picos de energía por el tema de la insulina que segrega. Entonces, ¿esto qué hace? Que al principio tienes como un subido muy fuerte de energía y luego tienes un bajonazo de energía que lo que hace es exigir que comas y hace que tu cerebro esté constantemente pensando en comida. Realmente lo que piensa es en azúcares, pero nosotros como no lo entendemos muchas veces, pensamos que lo que quiere es comer. Y si os fijáis, cuando tenéis ese bajón de azúcar, a lo que recurrimos normalmente son o bollitos o bocatas que tienen harina y la harina llega a ser el mismo azúcar. Hay muchos estudios, si os interesa más el tema, podéis mirar los estudios del Dr. Lastic que ha indagado muchísimo en el tema y yo he visto mi propio cambio en un año y os lo vuelvo a decir, es lo mejor, la mejor decisión hacia mí misma que he tomado jamás. Vale, otra cosa, el azúcar está directísimamente relacionado con cáncer. Yo en mi familia tengo mucho historial de cáncer y esto fue una cosa también que me conmovió de tomar ese camino porque la célula cancerígena se alimenta de glucosa, que es el azúcar. Y lo que me pone mal y lo que me da mucha, mucha rabia es que si tú pones estudios independientes de gente, de periodistas independientes que hacen esos estudios, demuestran claramente que el cáncer va ligado al azúcar porque es de lo que se alimenta. O sea, si no tienes mucho azúcar en la sangre, no tienes glucosa, la célula cancerígena no tiene de qué alimentarse. ¿Vale? Tan fácil como esto. A ver, hay muchísimos más factores que influyen en empeorar o mejorar, pero quiero decir, es como la hierba. La hierba crece, sí, pero sin agua no, porque es de lo que se alimenta. Pues lo mismo pasa con el cáncer. Todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo y hay muchos factores que lo pueden desencadenar, pero si no le das de comer, no crece. Así de claro. Otra cosa es la memoria. Me ha mejorado muchísimo la memoria. Y de hecho, también estudios independientes explican que el azúcar está claramente ligado a las enfermedades como Alzheimer. Otra cosa que va directamente ligada al azúcar, que es la diabetes. Mi abuela, por ejemplo, personalmente sufre de ella y yo, como digo, he tenido mucho historial en mi familia de problemas ligadas al azúcar. Y lo que me pone mal, si en español tú te pones a mirar el azúcar y cáncer, veréis un montón de estudios patrocinados que dicen que, bueno, sí, la célula se alimenta de la glucosa, pero que realmente no tienes que temer esa cucharadita que te metes en el café o no sé qué o no sé menos. Por favor, está clarísimo que la alimentación de hoy en día está basada en azúcar. ¿Por qué? Porque primero es altamente adiectivo y hace que la comida sea mucho más apetecible y que nos enganchemos a ella. Y si os fijáis, la mayor parte de nuestra alimentación diaria está hecha de azúcar. Cereales por la mañana, bollo o bocadillo a mediodía, arroz o pasta a la hora de comer, por la noche también muchas veces se recurre a una hamburguesa o a un bocata o otra vez, pues algo de pasta o arroz o patata. Todo esto es azúcar. Realmente se alimenta hoy en día la gente de azúcar puro y luego no entendemos por qué estamos todos hechos polvo. Otra cosa que he notado que ha mejorado muchísimo es el asma. Yo soy asmática desde niña y desde que dejé los azúcares han disminuido muchísimo mis crisis asmáticos. Un factor, ¿por qué? Cuando empecé a dejar los azúcares lo dejé todo como muy de... Antemente, hasta la fruta me la quité en un momento dado. No es porque considero que la fruta te puede hacer mucho daño ni mucho menos. Es porque, como el azúcar realmente es adiectivo, leí muchos estudios que lo decían que cuando tú te lo dejas todo, es mejor, aunque al principio lo pases un poquito peor. Porque es como cuando vas dejando el tabaco, por así decirlo. Si tú vas fumando poquito, ese poquito desencadena más ganas en ti porque la sangre ha probado de su droga, ¿no? Por así decirlo, y exige, pide y ansia más azúcar. Entonces, sabiendo esto, lo que hice es dejarlo del todo al principio. Y cuando ya pasaron un par de meses, ya me he ido introduciendo más fruta, frutos secos, como ciruelas o cosas de esas. Ahora, de hecho, ya al pasar un año, de vez en cuando me permito un poco de arroz porque sí me gusta el sushi o paella, pero muy de vez en cuando. Como ya no tengo esa adicción, realmente tampoco lo ansio. Si anteriormente, en un primer momento, hubiese dejado solo parte de azúcares, vuelvo a decir que cuando digo azúcares, me refiero a todo eso, lo que es de color blanco, como harina, etc. Quizás comería todos los días algo de arroz o algo así porque el cerebro es muy sabio y cuando tiene una adicción, sabe por dónde encontrar de su droga favorita. Ya sé que parece muy dramático y parece muy drástico, pero de verdad, no os deis cuenta cuánta gente está sufriendo de verdad, de verdad, con ese problema de que no puede parar de pensar en comida y tal. Si es que si os fijáis, jamás están pensando en un trozo de carne o pechuga o verdura. Siempre son cosas que conllevan azúcares o harinas porque estas son las cosas adiectivas. De hecho, yo en mi alimentación consumo muchas grasas. Casi siempre son grasas saludables, como pues del aguacate o de frutos secos o aceites o pues de vez en cuando mantequilla. Y también otras veces consumo grasas no tan saludables, pero hace poco hice analíticas para ver los resultados y la médica me dijo que estaba genial, que estaba mejor que nunca. O sea, como grasas, muchas grasas. Entonces el mito de que las grasas son malas, pues vuelvo a decir, para mí es un mito, porque las grasas son malas si van acompañadas a algo de harina o de azúcar. Que tampoco digo que os pongáis a comer ahí trozacos de mantequilla en todo, no, eso, obviamente los excesos son malos, pero desde luego yo no me vigilo nada de grasas ni nada de eso. Lo único que me he restringido son los azúcares que ahora mismo estoy mejor que nunca he estado. O sea, ni con 20 años he estado así de bien. Otra cosa que creo que es importante, los zumos. Los zumos, aunque fuesen naturales, como tú a la fruta o a la verdura con mucho índice glucémico como zanahoria, por ejemplo, le quitas la pulpa, lo único que queda es agua y azúcar. La fruta cuando te la comes, como se va poco a poco digeriendo, el azúcar se va soltando muy poquito a poco. Entonces no te hace daño, no te hace el pum, el golpe al hígado. Como, por ejemplo, tomarte un zumo de fruta. Y otra cosa a considerar, si tú comes una manzana o dos manzanas, ya estás lleno. En un zumo te caben seis manzanas perfectamente, entonces el azúcar de la fruta multiplícalo por seis. Entonces yo no estoy muy a favor de los zumos. Al menos haga zumos, pues por ejemplo, de espinaca con un poquito de fruta para darle o un poquito de bayas. Que por cierto, las bayas son una cosa maravillosa porque tienen muy poco azúcar y son muy sabrosas y muy ricas. Eso es algo que sí que consumo bastante. Chicos, el propósito de este vídeo es compartir mi propia alegría, mi propia victoria de un año libre de esa maldita droga llamada azúcar y también quizás motivar a más personas a intentar ese tipo de alimentación. De hecho hay un montón de gente que hace retos de mes sin azúcar y luego no vuelven jamás a comerlo porque el cambio que notas en tu estado general, en energía, en humor, en todo, en la piel, en todo, todo, es tremendo. También es ideal para mantener de peso. Si tú no comes azúcares, está claro que estás como asegurado de que no vas a importar. O sea, os lo recomiendo 100% de todo mi corazón. Si alguien lo quiere intentar, aquí estoy para aclarar las dudas. De hecho, he pensado en grabar más lo que como a diario porque esa es la pregunta que más me hacen. Entonces, ¿qué es lo que comes? En resumen, como de todo, menos lo que dije. Mi alimentación de normal son carne, pescado, muchísima verdura, por ejemplo, pues, champiñones, asados, brócoli, calabacín, a ver, todo tipo de verdura de todo tipo de maneras preparada, acompañada siempre de proteína o también me gusta, por ejemplo, pues, cremas de verdura, le puedes echar nata sin ningún problema, está delicioso, sabroso y súper sano. Hay una dieta también parecida que se llama Paleo Diet, dieta paleo, sí, algo así. Y es como una dieta natural de lo que se alimentaban nuestros ancestros, o sea, la carne, huevos, lácteos, en todo ecológico mejor, claro, verdura, fruta, fruta poca, porque, claro, si nos pensamos en nuestros antepasados, ellos no tenían esa variedad de fruta por ahí, comían la fruta de temporada y poquita, no era inflarte a fruta, entonces fruta, pues, dentro de lo que cabe, dentro de lo normal. Entonces, yo creo que es esa alimentación más como ideal, nada de cereal, nada de grano, nada de, hombre, obviamente, harinas y cosas embolsadas y tal. Un montonazo de cosas, de hecho, si tenéis dudas o queréis que os aclare más, preguntarme, estaré encantada de contestar y creo que sí que voy a grabar más blogs y más historias de lo que consumo a diario para que la gente vea que realmente es algo fácil de llevar. Es difícil el dar el paso al cambio. Espero que os haya gustado mi vídeo, si es así, darle like. Por favor, no os olvidéis de suscribir a mi canal porque así las cositas nuevas que voy sacando os, pues, llegan las notificaciones de ellas. Os mando un gran saludo desde aquí. ¡Mua!